Tenemos mucha suerte de reencontrarnos aquí, de seguir on the road again, please, on the Rock'n'Roll Blaine, oh yeah, come on, boliche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sienta a podrida! ¡Sienta a podrida! ¡Sienta a podrida! ¡No puede que 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 no hate la bomb errata! ¡Aquí está dormida! ¡Al café son de su amor! ¡El duven! ¡El que hago por la vida! ¡Cambio, joven! ¡Cambio, joder! ¡Cambio, joder! ¡Cambio, joder! ¡Cambio! ¡Aquí está dormida! ¡Al café son de su amor! ¡Aquí está dormida! ¡Al café son de su amor! ¡Aquí está dormida! ¡Al café son de su amor! ¡Cambio, joder! ¡Al café! ¡Al café son de su amor! ¡Cambio, joder! ¡Cambio, joder! ¡Al café son de su amor! ¡Suscríbete al canal!